¿Qué es la temporada de Cámara? En un mismo concierto, es muy interesante y puede traer para la música de Cámara en sí viviendas muy interesantes en cuanto a público, en cuanto a traer gente a la música de Cámara. La gente no conoce la música de Cámara, no sabe de qué se trata. Fíjate que la música de Cámara nace a consecuencia de que de repente había nobles, digamos, en la época del romanticismo, del clasicismo, que querían hacer conciertos en su casa. Y tenían salones donde entraban 40 personas, ergo una orquesta no entraba. Entonces contrataban 5 o 6 músicos, entre ellos alguno que compusiera y en 3 o 4 días acompañaba una obra para ese día. No sé de dónde salían estos tipos, pero lo hacían así. Y así empieza un poco la música de Cámara. La Cámara viene de Cámara en italiano, ¿no? Cámara es una especie de salón o de sala y así nace la música de Cámara. Y a través de los años han escrito obras para música de Cámara que son de una belleza espectacular. Es una cosa hermosa con melodías estupendas, juegos armónicos y de contracantos fabulosos. En el primer violín está Víctor Silagi, que por razones de salud hasta ahora estaba en la orquesta, ahora se reintegra el conjunto de Cámara. Él es el primer violín titular del conjunto de música de Cámara hace 20 y pico de años. En el segundo violín está Juan Sebastián Canabó, que estuvo oficiando de primer violín hasta la zarzuela. Después en la viola, bueno, en lugar del segundo violín, cuando Canabó oficiaba, estaba Diego Nácer, otro excelentísimo violinista. En la viola está Estela Maris González, en el violonchelo yo, Gerardo Moreira. En el piano está Julián Bello y el músico invitado, con contrato todo el año, invitado se dice porque el cargo no existe, es Germán Álvarez en el contrabajo. El conjunto de Cámara toca en la segunda parte, vamos a tocar dos obras de un querido amigo, gran músico, ex periodista. Elbio Rodríguez Barilari, no sé si te acordás, él escribía en Sábado Yo, hace muchísimos años. El chivo va gratis, ¿no? Y bueno, hace años que está en Estados Unidos y en la ciudad de Chicago, y vamos a tocar dos obras de él que son El canyengue y una obra que escribió originalmente para trío de flauta, clarineta y piano, que después la transcribió para violín, chelo y piano, que me la mandó a mí. Después me pidió que la adaptara para Sestet, o sea, tiene toda una historia esa obra, que se llama Tango para Beethoven. Y es una obra interesantísima porque trata de hacer un juego musical de cómo sería Beethoven componiendo tango. Y bueno, es muy interesante la obra. El canyengue no es más que una especie de tango moderno, contemporáneo, con alguna cosita, alguna reminiscencia del estilo piazolero, de piazzola, que también es muy linda. Originalmente creo que fue escrita para la orquesta sinfónica. Esas son las dos obras que vamos a tocar. La gente tiene que entender que la música erudita, la música, insisto, mal llamada serie oculta, es importante para el desarrollo intelectual de uno mismo. Tendrían que entenderlo y tendrían que acertarse y apoyar mucho más lo que se está haciendo, que no es fácil, no es fácil, pero es muy importante. Yo creo que ni siquiera los políticos de repente tienen el conocimiento de la importancia del arte en la sociedad, la importancia que tiene el arte para, por y para la sociedad. Es muy importante.